Y se dejó llevar por la vida, se dejó masticar por el destino. Acabó mal, dijeron unos acabó peor, dijeron otros, yo no le veo tan acabado, dijeron otros y otros, pero me dijeron, bueno, no está muerto, no, no, no está muerto, entonces ya está muy acabado, dijo otro. Yo no me quiero pronunciar, porque tampoco pronuncio muy bien, pero ese tipo de cosas a mí, como no me incumben, pues no hablo de ellas, ¿sabes? Por eso me pongo gorra para poder decir unas cosas y luego hacer otras, porque si no parece que soy el mismo, ¿sabes?